¡Suscríbete al canal! Mi chaparrita, no me hagas sufrir, por favor ya dígame que sí Mi chaparrita, no me hagas sufrir, por favor ya dígame que sí Si tú me aceptas, serás mi corazón, y soy capaz de ser tu amigo ¡Wenche! No son una organización de otro mundo, pero sí de otro nivel Amigos del pueblo, inalcanzables perseguidores de sus sueños Bienvenidos, una vez más, al universo musical de Organización Quinchy Estás a punto de vivir una experiencia musical inolvidable La música es su pasión, la perseverancia es su motor, y el público su pasión Aquí están ya, la música que alegra los corazones Organización Quinchy Ahora sí, vengan por ahí los aplausos, los aplausos para Celso Pérez Acano Para Mitzi Guadalupe Pérez Acano, festejar sus tres años también Mucho cariño, por ahí también saludamos a los compadres Emiliano Díaz Nicolás Y desde por acá, me manda el mensaje al amigo Celso Para Emiliano Díaz Nicolás, de parte de su compadre Celso Pérez Acano Los campaneros, aplausos para los marinos Vamos a dedicarle por ese tema, solamente para los festejados Que linda está la mañana, en que dejo a salvarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y la vida del bautismo, cantaron los mil señores Ya viene apareciendo, ya la luz del día nos dio Levantaste de mañana, mira que ya apareció Ahí están los aplausos para los festejados, claro que sí Felicidades por ahí para Celso, y para Mitzi Guadalupe Claro que sí, mucho cariño, bienvenidos por ahí Con el permiso de Patrón San Lorenzo Patrón de ese lugar, vamos a dar inicio ya con este evento Esperemos que disfruten al máximo Ahí también agradecemos al grupo Los Senders Por ahí por el audio, el ingeniero por ahí, un saludo especial Claro que sí, para todos los músicos Compañeros por ahí que están también esperando por ahí su turno Pues los invitamos a bailar a los amigos con la música que hay en los corazones Organización Puishin para ustedes, sus amigos se llama, dice... Organización Puishin Organización Puishin Te operando Las печir sedes En las pieas en losdejadas Las zap reception bilingükas Más allá por ahí estén Y a los jardines Siento Mazur Segur Steve ¡Gracias! 잡as un día Sí, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias amigos, la organización escucha con ustedes, pero también después de nosotros viene la participación, es el arte del Grupo Los Centres, claro que sí, vamos adelante, se llama Dicen. Soy campesino, trabajo en el campo, soy huerfanito y no tengo mamá, nací solito aquí en este mundo, sin padre, sin madre, que para no esperar. Porque he crecido y estoy grandecito, y he preguntado quién es mi mamá. Y una viejita me dice llorando, hijito querido, no tienes mamá. Nunca tu madre cuando tú naciste y aquí conmigo ella te dejó. Hijo querido, no quiero que sufras, ven aquí conmigo, aquí vivo yo. Yo siempre sueño a mi pobre madre. Que por las noches me viene a cuidar. Y que me dice hijito querido, no quiero que sufras, yo soy tu mamá. Mi pobre madre se fue para siempre. Alguien en el cielo estará más feliz. Alguien en el cielo estará más feliz. Música Bueno, ya más feliz. Adiós a mi, ¿, donde voy? Para siempre quiero que en la vida voy a regresar. Música Hay en mi muadro donde he nacido, pero éste recuerdo me hace llorar. Ahí lo avanza, ahí lo avanza, que bonito, que bonito Salucita, saludita de la abuela Esta tarde mis amigos Así que estamos acompañando por el FestiHouse Vamos a avanzar, vamos, llegamos a Semas Pero agradecemos al amigo Celso Celso Pérez López, por ahí por invitarnos En esta fiesta, gracias, estamos contentos, estamos alegres Y venidos por ahí para toda la gente que viene de Copa Natoyak Para los amigos que vienen de Tlac, para ti Como un Ford Club, recibimos un saludo especial Todos ellos Claro que sí, por ahí, para el amigo Don Pedro, claro que sí Por ahí, de los Cenders, gran trayectoria Porque ya trae su equipo de trabajo Pero yo soy un saludo especial Para el ingeniero de audio también El amigo Ramiro, hola pues Saludos, saluditos Y vamos a avanzar con ese tema mis amigos Para que digan saludita de la abuela por ahí A todos los amigos de Hostosingo Gracias por invitarnos Vamos con el tema que nos dicen Se llama Organización Puigín Para que digan saluditas de la abuela por ahí Todas veces que te ha de llorar Amor, eres mi princesa Yo te amo por toda mi alma Amor, ¿quién sabe que me doy que beberte a mí? Por eso te digo Se me parte el corazón Cuando te miro que tú estás llorando Y es por mi culpa que tus lágrimas Estás llamando Se me parte el corazón Cuando te miro que tú estás sufriendo Que tus lágrimas están escurriendo Y soy culpable Dime el corazón Porque yo te amo Y cada vez que lloras Se me parte el corazón Amor Organización Puigín Se me parte el corazón Cuando te miro que tú estás llorando Y es por mi culpa que tus lágrimas Estás llamando Se me parte el corazón Cuando te miro que tú estás sufriendo Que tus lágrimas están escurriendo Y soy culpable Y me duele el corazón Porque yo te amo Que tus lágrimas están escurriendo Y la plataforma para que descarguen El tema se me parte el corazón Y vamos adelante Como música mis amigos Estamos en esa primera participación Por ahí viene también La participación de Grupo Los Seners Por acá para el Padrino de Botizo El niño Celso Péreda Cano El joven Emiliano Nicolás Díaz Ahí están los saluditos Para la Madrina de Botizo Y presentación de la niña Mitzi Guadalupe Péreda Cano La Madrina Diana Laura Péreda García Y Esposo Ahí están los saluditos También para los Padrinos Para el Padrino de Pastel Del niño El señor Alberto Vázquez Leal y Esposa Para los Padrinos de Pastel De la niña El joven Alfredo Péreda García Claro que sí Con cariño Para estar en los lindos Para los papás De los festejados Celso Péreda Y Cristina Cano Román Ahí los papás Para los abuelitos El señor Rufino Péreda Y Esposa Nicolás Román Y Esposo Bueno pues Para los Padrinos de Grupo Diego Péreda Y Esposa Ahí están los aplausos Los aplausos Para los Padrinos Los invitamos a bailar A recusar Hoy les encargamos Para ir los responsables De la audiencia Por ahí que Abran una canchita Para que la gente Se divierte La gente baile Y vamos adelante Mis amigos El tema que nos dice Se llama Organización Puigil Es una mujer Que a mi lado Ella vivió Pero ahora ya se marchó Pero ahora ya se marchó De mi lado se alejó Mi corazón está triste Mi corazón está triste Por esa linda mujer Ahora que te siento Ahora que te siento Porque ella fue mi querer En tierra es América En tierra es América Por eso me abandono Si no me quedo grabado Si no me quedo grabado Y me alineamos con Hey Esa es la música Que ganea los corazones Organización Puigil Mi corazón está triste Mi corazón está triste Por esa linda mujer Ahora que te siento Ahora que te siento Ahora que te siento Porque ella fue mi querer En tierra es América En tierra es América Por eso me abandono Solo un hombre Quedó grabado Solo un hombre Quedó grabado Y me alineamos con Y me alineamos con Y me alineamos con Y me alineamos con El joven Emiliano Nicolás Díaz. Muchos queridos, damos saluditos. Creo que sí, por ahí y para la Marina de Bautizo y presentación de la niña Mitzi Guadalupe Pereda Cano. Diana Laura Pereda García y su esposo. Ahí están para el solito. Vamos a avanzar con la música. O sea, más hoy en esta tarde, estamos en la primera participación. Un saludo especial para todos los amigos de Copa Natura. Que nos acompaña, creo que sí. Un saludo a la familia Lara que nos acompaña hoy. En la primera participación de Copa Natura. Claro que sí. Para todos los amigos de Osto Simo, claro que sí. Espero que estén disfrutando al máximo hoy esta fiesta. Vamos adelante con el tema que nos dice. Para que diga saludos y de la buena. Se llama, dice... Organización Cuixi. Oración Cuixi. ¿Verdad? O biking. Quizás que me has hecho A cambio del dolor ¿Quién me llegó? Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando, bailando, chingando, duela Se puede mal decir o bendecir Con mi luna la luna se desvela Y las consellas de tarde van a salir ¿Quién me llegó? Organización Puigino Ya no quiero llorar Ya no me espero Ya quiero sonreír Quiero huir Digo a vos A vos A vos A vos A vos A vos Soy primero Eso que yo les doy Quién me mandó Padre, conmigo En el mañana Yo soy malo Solo que Estas pasadas se ande Y tú vas a saber Que siempre hay ganas Como igual Es más difícil Te haré Te haré Que siempre hay ganas Adiós amigos Creo que seguimos a continuar Con la música Por ahí les invitamos a bailar A gozar Vamos con más música Más Más alegre Para bailar Para gozar En esta fiesta Estamos acompañando Por ahí A los Bestejaros Al Censo Y a Mitzi Guadalupe Claro que sí Organización Cuichí HS Vuelve a cantar En tu río Ni señor El que se siente de sube, rubro, chico, patatán, siendo su tierra de pez. Es una de huehuetas, siendo su tierra de pez. Es una de huehuetas. Es una de huehuetas. Me dice Beto, ya te puedes arruinar. A darme un rodo fino. Nos vamos a vuelo acá. Vamos a en busca de chico. Eso lo puedo lograr. Vamos a en busca de chico. Solo puedo lograr Al llegar agua y vuelta Ellos ahí se han cerrado Otro día por la mañana Gargaron un bomba para abajo A ver si hay que encontrar Cuando tenía su trabajo A ver si hay que encontrar Donde tenía su trabajo Si mi mano le dice a Beto ¿Dónde nos vamos a ir? Entonces dice a Inglaterra Yo no voy a dirigir ¿Dónde nos voy a ver? Seguro se va a morir ¿Dónde nos voy a poner? Seguro se va a morir Un saludo a todos los amigos Mucho cielo guerrero Organización de allí Chico llegó a su trabajo Él iba reando cabal Entonces dice a Inglaterra Ahora si no te la sé Porque te voy a tirar ¿Dónde nos vamos a ir? Con ese sofre tres guate Porque te voy a tirar Con ese sofre tres guate A los primeros avanzos, ay, Francisco cayó Ay, le tiró Rodolfiño, y me pareció, acabó Ay, le tiró Rodolfiño, y me pareció, acabó Ay, le voy a despedir, señores, perdón El 17 de octubre, murió Chico, patatán, siendo su tierra de mes Ay, le tiró Rodolfiño, y me pareció, acabó El 17 de octubre, murió Chico, patatán, siendo su tierra de mes Los abuelitos, esos son los padrinos Para los abuelitos de Pastel Alberto Vázquez Leal Y Alfredo Pérez García Somos padrinos de Pastel Para los papás de los festejados, Celso Pérez Y Cristina Jano Román Para los abuelitos, el señor Rufino Pérez Y esposa Nicolás Román y esposo Para los paridos del grupo, creo que sí Gracias por la invitación El amigo Diego Pérez Y esposa Con mucho cariño Están los saluditos Vamos a continuar con la música, mis amigos Para bailar, para gozar Hoy en esta tarde Con la música que lees corazón Es organización Cuisine Desde Cotequilla Con mucho cariño Hoy para la gente De los dos cinco Claro que sí Para la gente de Comparatoria Con suelo especial Bienvenidos ahí Disfrutar de esta fiesta Hoy estamos contentos Vamos a continuar con la música Por ahí se invitamos A disfrutar al máximo Hoy en esta En esta tarde Mis amigos de fiesta Estamos acompañando Los festejados Que por ahí reciben El sacramento de Butizo Nos invitamos a bailar Se llama, dice Y esto es la música Me aleva los corazones Y me dice Cuisine ¡Suscríbete! 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 Y yo me lleno, y que va a ser de ti, y yo te lleno, y que va a ser de ti Y yo me lleno, y que va a ser de ti Y yo me lleno, y que va a ser de ti De irman a ser, aunque no me Y yo no tengo, y de esta un día Como mi vida, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Se quita el peor, se quita la cora Y un fuerte, y de esta un día Se quita el peor Y de esta un día La familia, pero de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día Y yo no tengo, y de esta un día ¿Qué te vio y capaz de vivir? ¿Qué te vio, qué te Kore, decir ti? ¿Qué te vio y te quagan, si de Baltas, reinas en mi esposa? ¿Qué te vio y me pierda? Y manazgo, hoy en lo que No hay un beco, en esta orilla Comigo, en esta orilla Hoy en la tienda, 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 en esta orilla Elso Pereira y Cristina Cano Robán Gracias por invitarme Esta fiesta Vamos avanzando Saludamos a la familia Que por ella hizo presencia Para el país mucho cariño Vamos con la música Vamos avanzando con la música Nos invitamos a bailar A gozar Por ella vienen Los senders Desde Turcino por ahí Saluditos Nosotros vienen ya a su participación También vamos A bailar en la música Para que se divierten grande hoy En esta tarde Acompañando para los festejados Hoy vienen dos temitas Claro que sí Dos temitas Ya vienen en su participación Así que se van preparando Pero las amigas Por ahí Grupo los senders Vamos adelante Nos invitamos a bailar Con la música regional Dice Se llama Vamos avanzando con la música Organización Puigil ¡Suscríbete! 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 Organización Puigil ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal!